Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Todocraft Hoy estamos en una nueva review Y es una review que la verdad me estuvo pidiendo bastante gente Y pues no sabían que este mod o este mapa Ya estaba más o menos como hace más de dos meses Un mes si no me equivoco en la página de Todocraft Pues no saben buscar bien pero bueno Aquí les traigo, estamos en el mapa o en el mod de Agario La verdad, está súper El caballo no se va a ver, es simplemente para montarse y no se va a ver Pero si te sales no vas a volver a entrar A no ser si tu slime está pequeño Porque al estar grande, luego les voy a explicar cómo Va a suceder que es como se va a buggear y pues no vas a poder volver a subir Este mapa es para jugarlo muchas personas No solo una persona O sea, jugarlo una persona es aburrido Ya que no hay nada que hacer Simplemente recoger bolitas y hacerte grande Y ya está, no tienes contrincante Es muy jodido jugar solo Pero bueno, yo estoy haciendo una review No puedo hacer reviews con gente Ya que mi conexión no me lo permite Pero bueno, vamos a darle Ya Está genial la verdad Está muy genial Y pueden ver en la parte derecha, en el centro Mi puntuación Claro, un poco jodido es que se me ve la mano Bueno, le puedes dar al F1 y ya no se ve Pero no puedes ver tu puntuación Y la verdad, está muy genial No tengo ni idea cómo dividirme la verdad No tengo ni idea Con esto, o sea, con esto saca bolitas Pero no sé cómo dividirme la verdad Uf, ya estoy yendo lentísimo Como verán, el mapa es enorme La verdad Y si no me equivoco A ver con qué letra era Ya estoy viendo el teclado como subnormal Ajá, con el espacio ¿Ves? Es así como si fuese un caballo No sé si es un bug Porque estás montado en un caballo Y va como más rápido, ¿no? Pero bueno Es un bug Bueno, no es un bug Pero es un truquillo que les dejo La verdad, está bastante bien Claro, hay que jugarlo mínimo Más de 3, 4 personas Porque si lo juegas Con 2 personas sería muy aburrido, ¿no? Hombre, es para echar el rato Un momentico Pero está bastante bien, la verdad Bueno, vamos a dividirnos todo Mira cómo corre el hotel Ahí me muero grandote Bueno, no tienes simplemente Más o menos que irán actualizando Ya que todavía no están Las bolitas que uno se puede Al tocarla se rompe De una manera así decirlo No están implementadas Y la verdad no tengo Ni idea de cómo dividirme Estoy tocando teclas a lo loco No, la tengo Esto no La y no La y no Bueno, no tengo ni idea Estoy tocando todo Clic derecho, clic izquierdo Aquí simplemente dándole Clic izquierdo, ¿ves? Saca Clic derecho, disculpe Dándole clic izquierdo, ¿ves? No pasa nada O no sé si hay que No tengo ni idea Bueno Si alguien se descarga esto Por favor Y si sabe Dime en los comentarios Estoy aquí yo volando Simplemente Sí, gracias Espero que les haya gustado Vamos a ver cómo se instala Bueno, no tienen Es demasiado sencillo Cómo se instala Bueno, hay gente Que les cuesta Y pues bueno Yo les voy a decir Cómo Así que nada Vamos a la instalación ¡Wow! Bueno, una vez Descargado el archivo Que está abajo En la descripción En todo Crash.net Bueno, simplemente Lo descargas En donde dice Descargar Algario map Ta, ta, ta Ta No Una vez descargado Si no me creo que hay que esperar Cinco minutos de Adfly Y una vez descargado Pues nos tenemos Simplemente A AP% AP data Por ciento Nos tenemos a Roaming A .minecraft Y aquí viene lo bueno Bueno, no es nada Nada del otro mundo Nos tenemos a Save Y aquí Aquí Le vamos a Extraer aquí Esperamos que se extraiga Y Le damos Obviamente Ojo Con Si tú tienes Otros Otros mundos de Minecraft Cuidado con Donde lo colocas Porque se puede colocar Adentro De Las carpetas Y después Puede buggear Yo le recomiendo A un ladito Que yo siempre hago así Donde está Todo en blanco Lo dejas Y pa Sencillamente Ahí tenemos El Agar.io Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Un like Lo agradecería Y nos vemos en la siguiente Vídeo Chau Vídeo